Ya Pero lo estamos subiendo desde allá Por ahí Si me veas la vaina Cuidado Cuidado Si, mas por ahí Ya 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 No A la mierda Vamos a tirar dos El rancho Ya que nos toquemos Ya que nos toquemos Ya que nos toquemos Cuidado Cuidado ¡Ay! Conchas humales ¿Qué? Ay, 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 que es la pulga Ay, 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 que es la pulga Ay, ay, si mierda Con jugo, eh de ropa en polvo en polvo en polvo en polvo mi foto ayude ayude alquera este demonio hay más el plazo de hogar del este malo ¿Por qué no lo estás entendiendo? Ahí les puso a mi... mi... mi lechanchor No saquenlo de carajo Ya mierda, vaya cagado Vaya cagado, vaya cagado, vaya cagado Vaya cagado, vaya cagado Vaya cagado, vaya cagado Vaya cagado, vaya cagado Vaya cagado Vaya cagado